Este es el momento en que una mujer identificada como Vanessa Ortega Vizcarra de 35 años le realizaría un corte en la cara a un efectivo policial para evitar ser detenida. El hecho ocurrió la noche del último domingo en el distrito de Monsefú. De acuerdo a información policial, la mujer discutía con Miguel Ángel Pulucha Heredia, de 37 años, quién sería su pareja, por lo que pidió ayuda policial denunciando que había sido agredida. Sin embargo, al percatarse que este iba a ser detenido, intentó desistir la denuncia iniciando los jaloneos con el policía. Las piedras, con el objeto contendente, me hinca, me tira puñetes en el rostro y es ahí donde la intervenimos y la traemos a la comisaría. Inclusive hace resistencia, mienta la madre y todo. Al parecer habrían estado bajo los efectos del alcohol, ¿no? Sí, al parecer han estado bajo los efectos del alcohol. El suboficial habría sido cortado con un manojo de llaves que le lanzó la intervenida, quien al encontrarse a pocos metros de la comisaría opuso resistencia. ¿Dónde lima? ¿Dónde lima? ¿Qué hacían acá? Según manifiestas estaba en una reunión familiar. ¿Dónde fue la agresión? Al fronte de la comisaría de Montefú. Esta mujer y su pareja permanecen detenidos en la comisaría de Montefú para las diligencias respectivas por este caso de desobediencia y resistencia a la autoridad.